Creo que ya no quiero, como... O sea, creo que ya no quiero vivir aquí. ¡No es como egoísta! ¡Pero, Nico! Espíritu, es que tenemos que hablar o... O sea, por mí, porque si quieres, ya te voy a dejar más vacíos. ¡Qué! ¡Ya te dije todo! ¡Hola! Hoy estamos solas porque Evelyn acaba de salir. Yo le quiero hacer una broma porque estuvieron diciendo demasiado que querían una broma y estuve pensando como qué broma podía hacerle porque... Está como difícil que Evelyn se crea una. Entonces, lo que sí me ocurrió fue decirle que me voy a ir del departamento. O sea, le voy a empezar a decir así como que ya me quiero ir y que ya lo hablé con mi papá y cosas así. Espero, espero que sí se la crea. Voy a tratar de ser muy convincente. Voy a intentar poner varias cámaras para que se vean perspectivas de diferentes lugares para que me vea yo y se vea ella mientras grabó. Y ahorita me escribió, me dijo que ya estaba llegando, entonces tengo que acomodarlas ya rápido. Que acaba de llegar, estoy escuchando que están sonando las llaves. Emili. ¿Cuándo? Me dijo esta tabaza que si quieres se me va a jugarlo. A la 7. ¿Jugarlo? ¿Qué? Pues no sé, pasé 10, ¿no? Lo otro estábamos jugando el paper. Muy divertido. Yo sé que iré a compararlas, pero no me lo vería, oye. Muy divertido. Oye, lo que pone es que estaba pensando, no sé, es que es como que... O sea... ¿Qué? No sé, o sea, es que no... Es que creo que... Creo que ya no quiero, como... O sea, creo que ya no quiero vivir aquí. No, es en serio. O sea, es que... No, es que no quiera vivir aquí. Es una broma. No, no, no. Es una broma, eso siento la venganza de mi video. Ya. No, nunca, es en serio, pongo atención a mi. No, o sea... Yo no caigo en esas cosas. Es que es en serio, pongo atención a mi. Es que, mira, o sea... No, y ya... O sea, no es mal plan, no es mal plan. Es que estaba hablando con mi papá y ya es que yo ya voy a entrar a la universidad. Sí. Entonces, pues yo la verdad ya no quiero hacer esto. Es una broma, ¿verdad? No. O sea, sí, yo ya no quiero hacer esto. O sea, es que... No, a ver, es para mí. Es que no... A ver, no es que no lo quiera hacer, sino que ya no puedo hacerlo. Voy a estar muy ocupada. Pues, ¿qué hago, Beli? No sé, ¿qué? No, no, ya. A ver, les pido, es que tenemos que hablarlo. Más tarde. Ya, mi Dios. Ay, no, 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 no. Pero es que, o sea... Es que tú eres muy egoísta, no, ni siquiera lo estás pensando. Sí lo estoy pensando. No lo estás pensando. Sí lo estoy pensando. O sea, te dije que le hablé y no fije hace cuánto tiempo... No, ya, no tiene sentido lo que me estás diciendo. Eben, o sea, tú no sabes cuánto tiempo tengo pensando esto. O sea, tú no sabes también a cuánta presión estoy. O sea, tú ahorita no estás estudiando. Pues no, pero sabes que también la idea es que yo me meta a estudiar aquí. O sea, sí, pero tampoco yo no te voy a esperar hasta que tú te quieras meter. Pero no me voy a meter este año. Ya te había dicho que estoy viendo universidades. Es verdad. Estoy muy egoísta. Pero me está contando que yo voy a estudiar lo que tú vas a estudiar. Y sabes que yo voy a estar bajo más presión. Yo no puedo seguirte el mismo. Yo te voy a estar apoyando hasta que literalmente estés en toda la carrera. A ver, pero es que no es lo mismo. Pues ya sé que no es lo mismo, pero no es lo mismo estar viviendo sola. A estar viviendo contigo. O sea, me gusta mucho Leo. Dejate cuando... Pero a mí no me gusta Leo. O sea, sabes que sí me hubiera gustado aquí. Ya, de verdad, déjame reflexionar. Por favor. Ya. Y tengo que terminar este video. Te tengo que subirlo ahorita. No me manches, se me enoja mucho. No sé si está triste o está enojada. Creo que ahorita está a las 2. Pero se acaba de salir y no me dijo Nada, solamente soltó la puerta Y se fue Es que ya no sé qué seguir, o sea, yo sé que mis argumentos son un poco tontos Pero ya no sé qué va a salir Pero tenemos que seguir hasta que se dé cuenta ¿Vas a comer? Sí Oye, ¿podemos hablar más de bien? Sí, voy ¿Qué haces? No, nada Que estaba agarrando un dulce Hay que hablar de bien, a ver si ¿Tú sí qué pensaste aquí? Quiero si hay alguna forma De que te quieras Pues no, o sea, ya te dije que si yo lo decidí Pero hay algo que yo pueda hacer Para que no sea así Pues no O sea A ver, dime bien, ¿cuáles son los argumentos por los que ya no quería estar aquí? O sea, siento que ya no voy a tener tanto tiempo Y me voy a presionar demasiado Pero ya te dije, o sea, si es por lo de la universidad Yo te ayudo, yo te había dicho que yo te ayudo a estudiar Para que puedas hacer tu familia O sea, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo entrar en la universidad Que estudiar en la universidad Pero para empezar está mucho más padre, más accesible aquí O sea, sí O sea, si Tienes muchas más opciones Pues ya no quiero hacerlo Pues es de que Te puedes cansar Pero siento que nada más resuelve de una forma objetiva O sea, ¿sabes? Yo sé que no te voy a estresar porque quieres ahorita hacer toda la universidad Pero sí, sí puedes O sea, sí va a ser el sonido O sea, es que no tienes que ya lo pensé desde hace mucho O sea, no creo que te lo estoy diciendo ahorita así, de la nada O sea, te digo Pero pensé después ya que con mi papá Y ahorita te lo estoy diciendo así ¿Y él qué te dijo? Pues me dijo que está de acuerdo Obviamente No es como que me vaya a obligar a que está aquí Pues no, pero Sabes que él nos está apoyando demasiado ahorita Pues sí Y es para hacer todo esto Él nos apoya lo que sea Y si yo me quiero, yo tengo que me va a apoyar Está bien Yo me quiero concentrar en la escuela Pues sí, pero De verdad siempre tiene nada que ver Siento que O sea, podemos estar aquí Y pues Están las cosas Y no tiempo Bueno, pero yo también Yo no quiero ¿Sabes si le estoy echando demasiadas ganas ahorita? Sí, pero no te estoy diciendo que te vaya Yo sé que no Pero no va a ser lo mismo O sea, ¿cómo si te va a decir? Bueno, pues si yo me quiero ir ¿Qué hacemos? O sea, pues ya De verdad no me van a actuar Si no, si yo me quiero ir Es lo que se siente demasiado ahorita Pues si estoy pecando en mí Obviamente Yo no es como que yo tomo su decisión por ti O sea Estoy dando mis razones por las que me quiero ir Pero ¿sabes qué? Si nos habíamos venido ahora Porque teníamos un plan Ya no estaba aquí un año Yo sé que dijimos que lo íbamos a aprobar Pero siento que todavía te puedes dar las oportunidades Yo te veo muy bien si te puedo hacer muy bien Pues sí O sea, no digo que no vaya bien Yo digo que ya no lo quiero hacer Me quiero concentrar en la escuela Y no digo que no puedas parar tus cosas Pero me quiero concentrar en la escuela Y si te quieres ir Vete, no te estoy diciendo que te quedes Ni que te vayas Yo sé que me quiero quedar aquí Pero quiero que tú te quedes con un minuto Yo no me quiero quedar No le puedes olvidar O sea, ¿qué hacemos? Yo no me quiero quedar Yo me quiero ir y tú te quedas Y nos vamos y nos quedamos Pero toda la vida, literal Hemos vivido juntas Pues ahí, Evelyn, o sea O sea, ya sé que iba a haber un momento en el que tú tuvieras manos O sea, no sabemos que se pueda dar la verdad Pero Pero pues sí, también Todavía está chiquita Y por eso, está chiquita Quiero encabrar a mi familia Quiero vivir con ellos A lo mejor yo me cansé de vivir aquí Pero yo también quiero estar contigo Pues vete a León Yo no me quiero estar Pues no te vayas Si tú crees eso es como más sencillo Pues no, pero pues ya Ya tomé la decisión O sea, ya no voy a cambiar la decisión Bueno, si hay una decisión Entonces, ¿por qué no lo haces ya? Pues porque tenía que hablar contigo primero ¿Y qué quieres que te diga yo? Pues nada Solamente quería que supiera Porque tenemos que hablar para ver cómo vamos a acomodarnos O sea, tenemos que ver lo de la mudanza Tenemos que ver quién me voy a llevar Si tú te vas a ir de aquí Y no yo voy a estar aquí Pues quédate ¿Deberíamos una mano? No Y pues ya, o sea Que yo te quiero que te quieras No te quiero que te vayas ¿Cuál es el problema? Pues que yo sí quiero que te quieres conmigo Que ni modo, baby ¿Cómo que ni modo, baby? O sea, tanto esfuerzo, tanto tiempo Literalmente le hemos dedicado demasiado a esto Como para que tú te quieras ir ya Así, así, cae Ya acabo todo ¿Qué? No, pues de mi barba Pues ya Pues ya, ¿qué? Pues nada Solo te lo estoy diciendo O sea, ya no puedes cambiar nada Realmente te estoy avisando O sea, ¿cómo quieres que yo me lo toque? No, pues no Yo estoy pidiendo que te lo tome bien Solamente tenía que decir Ay, no sé si yo me lo tome bien Ni siquiera estás pensando en mí De verdad, en todo lo que hemos hecho O sea, ve ahorita tenemos ya todo aquí organizado Nos tomó seis meses, literal Pues sí, baby Ya, pero necesitamos adaptar la vida ¿Quieres echar todo a perder? Sí, pero te digo que también Que piensas Si yo no quiero hacer una manera de obligar O sea, sí, ya sé Perdóname, pero pues ¿qué hago? Si no quiero O sea, de verdad ya no quiero Pero no estoy pensando en mí Pues no Pues ya Estoy tomando decisiones Así como tú estás tomando la decisión de entrar Yo estoy tomando la decisión de irme Y ve algo como quieras Pero pues es mi decisión Y ya te dije No va a cambiar Pero realmente te estaba diciendo Pues ya, está bien Te estoy diciendo Está bien, vete Pues sí, ya sé Pero tienes que decirte Porque tenemos que ver cosas Ok, ya Está bien, vete Que no Porque tenemos que ver ¿Qué cosas quieres ver? Tenemos que preparar las cosas Tenemos que hablar No, o sea Si quieres hablar de todas de una vez Me di a todas y ya ¿Qué pasa? Tengo que preparar la mudanza tan solo Pues ya, háblales Ahorita pasó el número Ok Pues sí, pero ¿qué? ¿Cómo te quieres decir? ¿Cómo te quieres decir? No sé Pues eso es como que cosas No mantigo Igual tiempo Si te quieres ir De verdad Si te quisieras ir Ya te dirías Yo te lo metí ahorita mismo Mañana Por eso también tengo tiempo Te avisé con tiempo para Para eso Si quisieras Te lo estoy diciendo Vete Pues no O sea, por mí Si quieres ya Te lo metí a los postinos Yo ya Ya Creo que ahora sí Yo se enojó Demasiado Creo que ahora sí Ya Me pasé Y ya está Entonces ya le voy a ir a decir A su cuarto Que ya Ya le voy a decir Que es una broma Evelyn ¿Qué? Ábreme Ábreme Te voy a decir algo ¿Cómo ves? Solo ábreme la puerta ¿Cómo quieres? Solo Solo ábreme la puerta ¿Por qué es eso de verte? Ya Solo ábreme Evelyn ¿Qué quieres? Ya te dije todo Es que era una broma Evelyn Evelyn Era una broma Con esto no se juega Era una broma ¿Dónde está la cámara, maldita? Yo estaba hasta llorando Me quiero ir No No, ya Blomita Te odio Me la quesí toda ¿Qué creíste? Y eso sería todo Nunca se va a ir Siempre se va a quedar A vivir con el video Pero déjenme su like Si quieren más bromas En este canal No Bueno, sí No Pero puede ser alguien Que no te esperes No, pero tú empezaste ¿Qué comparan? ¿Qué comparan? A ver Ella peleó Yo me defendí Yo me defendí Ya no sabía qué hacer con mi vida Ya no sabía qué hacer con mi vida Tú me lo hubieras hecho a mí Bueno, eso sería todo Denle like a este video Por mi sufrimiento Y bueno, si aún no están suscritos Pues suscríbanse Ya saben Ni siquiera puedo hablar Siento que estoy todavía muy ocupada Sí, bueno, denle like Y déjenos ideas de más No, no se crean No las dejen Porque nadie las va a leer Corazón Bye Bye